¿Alguna vez oíste o leíste que la segunda venida de Cristo se compara a una boda? ¿Y que de esa boda Cristo es el novio y la iglesia la novia? ¿En qué se basa esta comparación? Hola a todos, soy Ezequiel de Setter Music y hoy les voy a compartir tres aspectos por los cuales la segunda venida de Jesús es similar a una boda. Apocalipsis 19.7 dice Para entender esta imagen veremos tres aspectos de las bodas en la antigüedad y como cada uno de estos aspectos tiene su paralelismo con la venida del Señor. En primer lugar vamos a ver el contrato legal. ¿Cuál era la costumbre en ese tiempo? En la antigüedad los padres se reunían y decidían casar a sus hijos independientemente de que los novios se conociesen o no. Luego se les pagaba a la familia de la novia un precio para desposarla. Una vez realizado el pago se consideraba que el matrimonio ya era legal a pesar de no haberse consumado. Ahora ¿Cuál es el paralelismo? Cuando Jesús murió en la cruz, Él realizó el pago legal para casarse con nosotros, su iglesia. Y a pesar de que el matrimonio aún no está consumado, estamos ligados a Él porque ya realizó el pago por nosotros con su preciosa sangre. En segundo lugar tenemos el desposorio. ¿Cuál era la costumbre? El desposorio consistía en una pequeña ceremonia en la que la novia y el novio se reunían en presencia de testigos y recibían regalos, todo tipo de regalos. Pero el matrimonio no estaba consumado aún. ¿Cuál es el paralelismo? Dios nos regala los dones y las bendiciones del Espíritu Santo cuando llegamos a Jesús. Aún no ha llegado la consumación, pero ya tenemos los regalos. En tercer lugar tenemos la boda. ¿Cuál era la costumbre? La tercera parte, finalmente la boda, se llevaba a cabo cuando el novio y sus amigos iban a la casa de la novia. Allí se realizaba la ceremonia seguida de la boda, de la fiesta. ¿Cuál es el paralelismo? Ya se han llevado a cabo el contrato legal y el desposorio. Ahora estamos esperando la celebración de la boda. Esa es una de las garantías de que Jesús va a volver. Debe volver a buscar a su novia, a su iglesia, para consumar el matrimonio. En conclusión, quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos legalmente casados con Él. Tenemos la garantía de nuestro anillo de compromiso que es el Espíritu Santo. Cristo pagó un precio por nosotros al morir en la cruz, así que estamos ligados a Él legalmente. Nos ha desposado ya que el Espíritu Santo nos ha regalado dones. Entonces, ahora solo resta esperar el momento final en el que entraremos en su presencia y comenzará la celebración de la boda. Si este video te gustó, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, active las notificaciones para estar al tanto cada vez que subamos contenido, le des un pulgar arriba o un me gusta y lo compartas con alguien. Hasta la próxima.